Pues no, no voy a hablar del balonazo de Sergio Ramos que casi mata al niño de la bicicleta ADT. Tampoco voy a hablar de la nacionalización de Messi como respuesta del gobierno español a la recuperación de YPF por parte del gobierno argentino. Hoy os voy a hablar de la diferencia entre hegemonía y dominación. Hegemonía. Decía Antonio Gramsci que eso es el poder adicional del que goza el grupo dominante para hacer coincidir sus intereses con el interés general. La dominación por el contrario es lo que Talcott Parsons llama deflacción del poder. Es decir, cuando el poder solamente se puede garantizar mediante la coerción. Si los gobernados tienen confianza en los gobernantes se puede gobernar, se puede ejercer el poder sin acudir a la coerción. Por el contrario, cuando la confianza se desvanece lo que tenemos es, en todo caso, dominación sin hegemonía. Hay quien a veces confunde los votos con la hegemonía. Quien esto hace o miente o poco sabe de ciencia política. En las últimas semanas, por desgracia, parece que solamente se habla de la policía en los medios de comunicación para denunciar abusos. Hemos sabido, además, que el gobierno del Partido Popular quiere cambiar la ley penal para endurecer las penas contra los que protestan, incluso contra aquellos que lo hacen de manera pacífica. Pues bien, a esto se le llama dominación sin hegemonía. Y esto no demuestra la fuerza de quien ejerce el poder, sino precisamente su debilidad. Lo que tenemos en España es una crisis de régimen.